Bienvenidos en el 106211 y estamos aquí en otra parte más de Rise of the Tomb Raider ¿Os acordáis de aquella parte que nos costó tanto, tío? Tanto, tanto... ¡Uy, voy, voy, voy! ¿Os acordáis, no, chavales? Ven, venga, como eres un pavo sin sentimientos Ah, ya está Digo porque es un pavo sin sentimientos porque son del infierno, algo así por el estilo Madre A ver, los de los sacos tampoco costaron de matarlos Pero a mí esta, si no da ni una bala, claro que va a costar algo Vale, uno muerto Falta uno Como que es que van a hacer una mierda de daño Los bichos estos con los barcos de los cojones Estaba como rindiendo, tú Tío, no había visto que había tantos aquí, tantos barriles de explosivos, tío Vale ¿Me estás hablando bien? No, estoy hablando con mi gente de YouTube Que no sé por dónde tirar De nuevo El genoque es por ahí Sí, es por aquí Uy Pero que rápido tira las flechas, tío Así van muy rápidos, tío Pero no da ni una puta bala, tío Ni una puta flecha, tío Y eso me parece lamentable Mali Niña, corre, corre, niña, corre, tío Vale, esto para mí sí va a ser imposible Tengo que usar el trabuco como sea, hermano Me ha metido un hachazo en la espalda, tío Mátale la flecha a los cojones Venga, pa' afuera, hermano Pa' afuera ¡Ay, qué asusto! Fuera Bueno, menos Oye, papá Qué pena, ¿no? En lo que queda Es verdad A ellos no les afecta el puto fuego Mierda No, ¿qué hago, Daniel? ¿Qué haces, Daniel? ¿Qué narices haces, Daniel? Metiéndote en el fuego, Daniel ¿Estás drogado o qué, Daniel? Muerto Aprenderás a no tocarle las narices a la mismísima Lara Croft Es cuando salen otros 400 de esa puerta Y hacen por un tanga Voy a tomar por saco todo Es que me cago en 10, tío Pensando que eran samuráis y son caballeros del infierno, tú Me cago en 10 Qué grande, tío ¿Qué son? ¡Suscríbete! ¡Niña! ¡Ostras! Se ha partido un poco el tejadillo Vale, chicos Estamos aquí, nos hemos pasado esta magnífica parte Espero que os haya gustado esta parte Y vamos a ir con la siguiente, ¿vale? Os vengo aquí para contaros esta cosa Que... Que no sé cuándo va a ser el final Vale, chicos No sé cuándo va a ser el gran final de este gran juego, ¿vale? Espero que lo entendáis, ¿vale? Vale Vamos a seguir adelante, ¿o qué? No sé, tío ¿Se habrá que matar a los caballos del infierno? ¿O habrá que matar a los jefes? Jefes Porque a mí se me está haciendo un gran lío en la cabeza De lo que no es profundo ¿Sabéis cuál es ese, no? El que hace la cabeza ¡Bumba, bumba, bumba! Y no saber cuáles son los malos de verdad Pues eso Si es que deben de quedar como unos 13 minutos de juego, tío A ver, si nos lo pasamos en este capítulo Y este capítulo es el Resolve of the Tomb Raider final, tío Ojalá, tío Venga, ven, tío Ojalá sea eso, tío ¿Dónde hay que ir? Para allá, vale Pues para por los tejados ¿Dónde hay que ir? Allá, vale, perfecto Venga, para aquí, perfecto Para aquí no, perfecto Se tira aquí la niña, para aquí Hay que ir Allá arriba, vale, perfecto Ya sabemos por dónde ir Vale, si no es este vídeo El siguiente durará 5 minutitos Y ya será el final Y ahora que lanzan como catapultas de fuego Vale, vale Volas de fuego, vale Ahí va, un coño de infierno ¿Qué? Me ha metido un espadazo que me ha dejado tonto Primito ¿Qué? ¿Te quedan muchito? Buah, no me quedan mucho Todo lo calento que he hecho Acabar esta misión ¿Qué quiero hacer? Y parar el directo On the hill Me voy, me voy, me voy Yo no quiero mierdas de caballeros serranos O sin serranos Me la pela Ahí va, más caballeros Ahí va, ahí va, ahí va Es que el problema es que si no los voy matando Venga, vengan aquí todos Buah, si es que ha reventado todo No hace falta ni que vengan, tío Se ha reventado todo aquí Se han cargado, falta uno para aquí Yo soy el ratón y él es el gato Pues nada Mira, aquí tienes un explosivo Para que te lo comas con hermosura Ya está, muerto Ahora, hay uno con el arco tocando me las narices otra vez Vale, vale, vale Voy a ir a ponerme aquí atrás Vienen más caballeros del infierno No se me cura la vida, perfecto Me ha metido un espalazo, tío Que la niña esta no sé qué hace Que me he de dar vueltas, da vueltas Acá hay un arguero De estos cristianos Wow, que bien disparan Ellos están yutiendo para aquí Muy perfectamente, tío Y los he perdido O no lo sé Si los he perdido Qué cojones he hecho Voy a ir a por ellos Porque me dan pena Bueno, peda no me dan Me dan vergüenza, género A ver Vas a saltar ahí Como que te llamas Lara Croft Los he perdido de vista, tío Los negros Acá hay una catapulta ahí, tío Mira, tengo que frenar Como sea, tío A ver, vale ¿Cómo se va a ir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Vale Me ha suelto así la cabeza de un puñetazo No siento por volverme violento, ¿vale? Me cago en 10 ¡Qué pesados, hermano! ¡Dios mío! Tú salta ¡Pimba! ¡Pimba! Espera No te quiero ver, paquillo Me curo, perfecto Quiero aventar la puerta, ¿no? De un cañonazo ¡Qué guapo, tú! Vale, eso se abre Sí, se abre, se abre Yo Vale, perfecto Uy, 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 uy Prima, primito Pimba, pipimba Vale Salta ya Salto, 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 salto Es el señor Salto, salto, salto Porque aquí hay dos caballeros, tío ¡Pumba! Y desaparece, ¿no? Sí El caballero muerto Del infierno No hay que dejarnos esos No hay que dejarnos esos Son del infierno Me imagino que Me imagino que pa' aquí Habrá algo Algún caballero O no, habrá nada Que hay pa' aquí Vale No, así no matica Que hay un Hombre huesudo Bueno, chicos Voy a parer aquí Porque creo que No sé Primo Una preguntita ¿Qué? Está el estreno ¿Qué? ¿Cómo que está el estreno? Te lo estoy preguntando ¿Pero el qué? El estreno ¿Que si ya No han publicado? No, que si está el estreno No, no, no Aún no está Vale ¿Dónde hay que ir? ¿Aquí quieres reventar El caballo ese de oro ¿O qué? ¿O qué hay que hacer? Yo también sé usar flechas Mejor que tú Y hay uno muerto Ven tú pa' aquí Que no me tienes sentimientos Venga, uno afuera Venga, venid pa' aquí, tío Que gratis, eh No tenéis que hacer nada más Que más que venir pa' aquí Como unos buenos ciudadanos De infierno A lo afuera Tío, ¿en serio? ¿En serio? Ah, que me están disparando más ¿Estos qué quieren, pues? ¿Estos qué se han creído que son? Más que mierdas del infierno Uno medio muerto Que ya está muerto Que este lo voy a liquidar yo A puñetazo Ah, no, que ahí vienen más Uy, uy, uy Uy, uy Que yo he pensado pa' aquí Me he quemado Me he quemado, me he quemado Y esto no puede ser así ¿Por qué no? No, no Chuy son cachonde Si me sumo y me dan, tío Yo estoy fritando Ven, colores Venga, va a bajar Tienes gratis ¿Qué cojones haces? Ah, uno menos Ah, uno menos Con las copitas Les hacen mucho, mucho, mucho daño Tío, y los del arco Tienen como Auto-AIM, tú Menos más Se quiso morir No Estoy esperando a que los monos bajen Que son del infierno Y lo que no entiendo Es por qué les sale sangre Si son del infierno Cúrate Cúrate Cúrate, picha Pichón Pichón Picha Vale, casi me mata, tío Tío, soy un gran luchador Del mundo terrestre No, no, no Mato, no, no Mato, no, no Bien, 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 bien Cúrate Bien, 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 Daniel Bien Aquí vienen más ¡Ostras, chaval! ¡Dios! 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 Había como siete Ah, que empezó desde el principio ¡Dios! 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 No, otro menos, perfecto. No, este es el más lento. Sí, pero te revienta. No, este es el más lento. 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 Coño, me cago en 10, chaval. La niña esta que no sé lo que coño hace. Estos van con fuego incluido, vale. ¿Cuánto queda pues, tío? Menos mal, hermano, Dios mío. ¿Qué hay que hacer para que los morillos estos, los chavales, los infierna delitos estos, no muera. ¿Qué cojones son? ¿Saltó ahí o qué? ¿Saltó ahí o qué? ¿Qué narices, hermano? Me maté. ¿Qué pena me da eso a mí? A ti, primo, te da pena que me mate. Sí. 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 Claro. Sí. Sí. No sé pensar. Eso es lo que no me gusta de estos juegos, que yo a veces no pienso en pensar. Pues ya está. Pues ya está. Buena esa, compañero ¿Ahora tú eso y llevas? No, no llega ni de coña, es la moza esta Es que no llega ni de coña Espera un momento Principal, ahí No, es que la niña esta no llega Me está poniendo en los nervios la niña esta Muy nervio Con mucho nervio Me está poniendo la niña Hay que hacerlo así, hermano Hermano ¿Ahora no llega la niña o qué cojones? Primo, ¿tú estás ahí? Sí, estoy Pues habla, coño Vale, vale Habla algo Que sí, me siento Hola Uh, por fin La niña sabe saltar ¿Qué yo otra vez a ellos? ¿Qué? ¿A tocarme los huevos o qué? Ah, no, que hay que apalancarlo, vale Ah, no, que hay que apalancarlo Está un poquito tapadito Me pica el cuello A ti, primo, te pica el cuello No, no Qué pena I'm not strong enough I'm not strong enough A ver, chavalina ¿De dónde salen? Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Otro capitulazo De este magnífico juego Adiós